Hola, ¿cómo están? Pues bueno, en esta ocasión quiero hablarles de los cuatro pilares de la psiquiatría integrativa. Fíjense que el principal y digamos la base de esta pirámide es el sistema espiritual. En lo que creemos, digamos de dónde vamos y a dónde venimos en esta vida, cuál es nuestra fe. No importa si tienes un dios o tienes una religión en particular, la espiritualidad tiene que ver con algo más allá y muchas veces esto no se evalúa en ningún tipo de psiquiatría tradicional. El segundo pilar tiene que ver con la mente y la mente vista desde el tema de mitos, prejuicios, creencias, miedos, amores, recuerdos, todo aquello que conforma nuestro pensar y por nuestro sentir y nuestro actuar. El tercer pilar es el cuerpo, es esta vasija que nos tocó y en esta vasija pues vamos cargando desde un sistema inmunológico, un sistema de defensa, un sistema de hormonas, de sustancias que interrelacionan a todo el cuerpo con los diferentes órganos y targets que pueden ser nuestros ovarios, pueden ser nuestros testículos, pueden ser la tiroides, la hipófisis, etcétera y que ayudan a regular justamente toda nuestra fisiología. También está ahí nuestra microbiota, también está ahí todas esas bacterias, bichitos, hongos que forman parte de este entorno de nuestro sistema digestivo y que hoy se sabe que es el segundo cerebro de nuestro organismo. También tenemos ahí pues lo relacionado a las toxinas, a los metales, los contaminantes con los cuales estamos pues directamente o indirectamente relacionados como individuos y se hace una evaluación completa. Nosotros pedimos siempre estudios de laboratorio, de gabinete para poder identificar si hay ahí algún desbalance químico, hormonal, inmunológico que debamos de tomar en cuenta para el tratamiento de los síntomas neuropsiquiátricos. Y por último está el famoso lifestyle o el estilo de vida, que es cómo duermo, cuál es mi estilo en relación al hábito del dormir, cuál es mi hábito nutricional, cómo me voy yo relacionando con la vida, con mis amigos, con las personas y con el mundo. Y con estos cuatro pilares y una vez evaluados se va trabajando cada uno de estos eslabones con los pacientes hasta conformar un modelo llamado modelo integrativo. Ahí vamos a ver que tenemos algunas herramientas terapéuticas, ya sean herbolarias, farmacológicas o terapéuticas como tal psicoterapéuticas que van a ayudar a que el paciente pues bueno funcione y que haga sustentable un tema de salud mental a lo largo de su vida. En eso consiste la psiquiatría integrativa, a diferencia de la psiquiatría tradicional que suele identificar síntomas, ir detrás de los síntomas con medicación y de alguna manera paliar o aliviar esta sintomatología por un tiempo o de forma permanente. Esto es digamos algo que pues puede darles la idea de si son candidatos o no para este tipo de terapia y si ese es el tipo de terapia que ustedes quieren elegir. Es un trabajo bastante largo pero es un trabajo que siempre le digo a los pacientes creo yo que vale la pena. Por aquí los veo pronto y no duden en que si conocen a alguien que quiera, esté sufriendo o tenga la necesidad de buscar apoyo para su salud mental que la psiquiatría integrativa pueda ser para él y aquí estoy yo para ayudarles. Les mando un fuerte abrazo y los veo muy pronto. Bye bye.